La defensa solicitó la disminución de las penas en su misma depresión y agravio y este reclamo que si fue atendido en cuanto al delito de mayor penalidad como es el ilícito de transporte internacional de estupefacientes modificando la pena de 20 años de prisión a 17 años pero no así los otros delitos que deben tenerse la pena encuesta por el juez se debe atender a favor de los imputados los no antecedentes pues en autos no consta acreditada causa en contra de estos por lo que de conformidad al principio de indubio pro reo y en el uso analógico de la ley de conformidad al artículo 10 del código penal aplicamos que los no antecedentes del sancionado no se tienen como atenuante en el artículo 35 del código penal pero consideramos que si la reincidencia contenida en el artículo 36 del capítulo 9 se tiene como agravante analógicamente debemos entender que la no reincidencia o los no antecedentes deben tenerse como atenuantes a favor de esto y en tal sentido estamos ante una atenuante y ninguna agravante lo que nos permite de conformidad al artículo 34 inciso 9 de la constitución considerar graduar la pena máxima impuesta por el judicial a los imputados a una penalidad menor de tal manera que hemos de disminuir la pena de 20 años de prisión impuesta a los sancionados a 17 años de prisión modificando de esta manera parcialmente la sentencia condenatoria por lo que hace a este delito y se acoge parcialmente este motivo de agravio únicamente en lo que hace a la penalidad impuesta ¿Qué hace con eso viene el Estado? Bueno, eso viene y ya el Presidente de la República ordenó que con el dinero se van a construir centros penitenciarios y se van a mejorar los centros penitenciarios y eso la construcción de galerías especiales para los reos acusados del narcotráfico y los otros bienes materiales fueron distribuidos a las instituciones del Estado como el Ministerio de la Familia la Policía Nacional ¿Y las BAN en manos de quién quedaron? ¿Las móviles de transmisión, Robert? Bueno, la última información que tengo yo sobre las BAN es que no eran no estaban dotadas de tecnología de punta ¿Dónde ellas sirven? Simplemente, inclusive estuve hablando con algunas personas que fueron a inspeccionarlas y dicen que eran cascarones es decir, que en realidad no había ahí instrumentos satelitales ni cámaras de última generación, ni equipos sino que eran equipos obsoletos que simplemente eran ocupados como maparas pero prácticamente no servían